La última locura del Lamborghini ha llegado señores, hablamos de nada más y nada menos que del nuevo Lamborghini Sian Roadster, un increíble super auto de edición extremadamente limitada, pues sus únicas 19 unidades que serán construidas ya están todas vendidas. Aunque no se ha revelado precio, francamente ello poco importa, pues la marca se encarga normalmente de mostrar este tipo de lanzamientos a sus clientes más fieles antes que al resto del mundo, y al parecer les encantó tanto que la marca ni se molestó en dar pistas del costo, aunque se habla que fue en torno a una cifra de 6 ceros, en dólares claro está. Este auto se trata de la versión con techo abierto del Sian Coupé que fue revelado por la marca el año pasado, aunque con un mayor nivel de exclusividad, si recordamos que de aquel modelo se construyeron 63 unidades. El nuevo Sian Roadster emplea la misma plataforma del aventador, incluido el V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros y 774 caballos de fuerza, pero ahora asistido por un supercondensador, el cual le da 34 caballos adicionales, para un total de impresionantes 807 caballos de fuerza. El nuevo supercondensador se puede recargar completamente cada que el auto tenga una frenada fuerte según la marca, y proveerá de torque adicional al auto a bajas velocidades, y se desactivará cuando la velocidad del mismo sobrepase los 130 km por hora, y aunque este elemento no añade mucho en términos de potencia y torque en el papel, la marca asegura que vuelven al auto un 10% más rápido en aceleraciones y frenados, y además, dan suficiente energía para mover al auto a bajas velocidades, permitiendo una operación silenciosa con el motor a gasolina apagado. El diseño del auto es casi idéntico al del Sian Coupé del año pasado, pero obviamente con el elemento de no tener techo sobre el habitáculo, y cuando decimos sin techo, parece que la marca lo ha tomado totalmente literal, pues parece que este auto es permanentemente un roaster, ya que en la información de prensa no se hace mención de algún tipo de techo retráctil o instalable, aunque no creemos haya sido de mucha importancia para sus 19 dueños. El trabajo escultural de la marca aquí es espectacular, mostrando un gran número de detalles en la carrocería, y la misma siendo muy angulada, como si nos encontráramos ante un auto inspirado en un avión. Las tomas de aire tienen justificación funcional según los ingenieros de la marca, y no son solo elementos estéticos, pues incluso mostraron una animación de flujo de aire que consiguen los mismos. El interior exhibe aparecido con el aventador en formas generales, pero está lleno de detalles únicos del modelo, como los asientos con costuras del color de la carrocería, o los pasos de aire tras las cabeceras de los asientos. En un año bastante peculiar por peligros latentes de guerra, pandemias y autoshows cancelados por doquier, es refrescante ver marcas como Lamborghini preparando lanzamientos así, que seguro alegrarán a muchos amantes de los autos como nuestros suscriptores. ¿Qué les ha parecido el nuevo Lamborghini Zian Roaster? ¿Les gustaría manejarlo aunque sea en su videojuego favorito? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo y de paso chequen alguno de nuestros otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!